Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar un día más conmigo, una semana más conmigo, un mes, un año más, un episodio más conmigo. Oigan, el día de hoy quiero hablar como de un tema, digamos, un poco profundo. No es nada turbio ni nada complicado, pero sí es un poquitiqui profundo y puede que dañe ahí algunas emociones en ustedes. Puede que, no sé, nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Pero es que el día de hoy quiero hablar de cómo lo no mutuo es insostenible. ¿A qué me refiero cuando digo que lo no mutuo es insostenible? Verán, en esta vida todo se trata de relacionarse. Y no hablo solamente en una cuestión de parejas, sentimental de ese modo, sino también en un modo de relación de familia, en relaciones laborales, de amistad. En todo lo que tú haces en tu día a día, de una u otra forma tienes relaciones. O sea, te estás relacionando. Y qué pasa cuando en alguna de esas dos partes ya no se está dando y recibiendo lo mismo por ambas partes. Cuando ya no está siendo mutuo el cariño, mutuo, mutuo, perdón, el amor mutuo, el respeto mutuo, el acuerdo, todo. Pues, todo empieza a caer, empieza a ser insostenible. Y hay mucha gente que, a pesar de que se está dando cuenta de esta situación, como que se aferra, la forza y decide continuar ahí a pesar de que sabe que no es su lugar. Perdón, me llegó una notificación y quería ver si era algo importante. No lo es. Podemos proseguir. ¿Y por qué menciono esto? Fíjense que ahora que me mudé de todo, o sea, que me mudé de país y que dejé a muchas personas y cosas y situaciones atrás, fue cuando más latente sentí esta frase de lo mutuo es insostenible. Lo menciono porque cuando tomé la decisión de mudarme de país, conscientemente también tomé la decisión de no comentarle a casi nadie. O sea, fue algo como, no secreto, pero sí era algo que no tenía interés como de compartir con ciertas personas o no con todas las personas. Y esto se derivaba a que yo me di cuenta que yo siempre he sido una persona que pone muy al frente, muy como prioridad a los demás antes que a mí misma. Y durante mucho tiempo de mi vida he sido así y ustedes lo saben, si es que llevan un tiempo escuchándome. Saben que siempre fui así. Con el paso del tiempo obviamente como que esto fue cambiando, disminuyendo. Me fui obviamente priorizando más a mí, etcétera. Pero de todas maneras aún hay ciertas personas, o había más bien ciertas personas a las que yo digamos que de cierta manera tenía como en un tipo pedestal chiquito. Y que yo decía como, wow, es que son mis amigos, es que los quiero, es que ellos me adoran, que no sé qué. Pero eventualmente, cuando empiezan a pasar todos estos cambios en mi vida, que yo decido no aislarme, pero sí como medio alejarme como para mantener y ordenar todas mis ideas, mi paz mental, mis emociones, porque yo era un torbellino de caos dentro de mí. Me fui como distanciando un poco y me di cuenta que todas esas personas a las que yo quería, a las que yo priorizaba, a las que yo decía de que, wow, yo sé que si algún día los necesito van a estar ahí, pues vaya. Ni siquiera fueron para escribirme un hola. Y yo decía de que, wow, ¿por qué tendría yo que avisarle a toda esta gente que me voy? ¿Por qué tendría yo que hacer circo, maroma y teatro para decirles, eh, me voy a ir, este, despidámonos todos, salgamos a cada rato, bla, 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 cuando la verdad es que ni siquiera siento esa necesidad o siento como estas ganas de expresarme con ellos, de decirles de que, oigan, estoy pasando por momentos súper duros, estoy pasando por momentos complicados, me voy a ir no solo de mi casa, no solo de mi ciudad, sino de mi país, me alejo de mi familia, me alejo de todo lo que soy, lo que conozco, y empiezo literalmente desde cero. Porque aparte, no suena como, ay, el gran cambio de la vida, pero vaya, para mí fue algo importante. Sé que para muchas personas es como algo súper normal, pero no para mí. Yo sí estaba acostumbrada y sigo acostumbrada como a mi independencia, a estar sola, como a no necesitar como tal a alguien. O sea, yo siempre he dicho de que yo no necesito a nadie para hacer las cosas, y si yo requiero o solicito, digamos, tu compañía, es porque de verdad quiero estar contigo y me importas, no es porque no pueda hacer las cosas por mí misma. Y lo mismo pasaba en México, y lo mismo pasaba con mis amigos allá. La gente que de verdad me quería, y fueron contadas así de que con los dedos de la mano, las personas a las que les comenté el cambio tan grande que se venía en mi vida. Y esas personas obviamente se alegraron por mí, sufrieron conmigo, abrazaron mi partida, abrazaron mi crecimiento, abrazaron todo esto. Y sin embargo, hubo mucha gente atrás que ni siquiera se enteró, y que cuando se enteró solamente fueron como reclamos. Es que ¿por qué nunca nos dijiste que te ibas? Es que ¿por qué no se quedó, da? Y yo de que, dude, no fue como que haya tomado la decisión un lunes y el martes me haya ido. Fue una decisión que empecé a tomar desde mayo, junio, y me fui hasta finales de septiembre. Tuviste mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Tuviste cinco meses para siquiera escribirme un hola, ¿cómo estás? Cuando nos vemos. Por X o Y situación. Y si tú me hubieras escrito, yo te hubiera contado. Pero resulta que no tuviste la iniciativa. Y ahí es cuando empiezo a sentir y a entender que lo no mutuo es insostenible. Yo no podía seguir dando ni entregando todo de mí. Cuando a personas, pues, cuando esas personas ni siquiera se acordaban de mí. Ya ni para sus pedas, por así decirlo. Está bien raro y bien fuerte. Y más darte cuenta de todo esto como a una edad ya más madura. Mientras más vas creciendo. Mientras más vas entendiendo tu contexto, tu entorno y demás. Dices, ¡ay! O sea, porque yo siempre se los he dicho. Hay como amigos, entre comillas, para todo. Y hay amigos para la peda. Y hay amigos para el cine. Y hay amigos para el café. Y hay amigos que son amigos para todos los contextos. Para los viajes, bla, bla, bla. Y aunque entiendes esa situación y aunque entiendes esos actos. No se vuelve más fácil con el paso del tiempo. De hecho, se vuelve un poco más complicado. ¿Cómo de asimilar, entender y abrazar eso? Porque quieras o no, cuando vas creciendo, tu ser empieza como a estancarse un poquito en el ámbito de conocer más gente. Se empieza como a decir, ok, esta es mi tribu. Esta es mi raza. Estas son mis personas. Y de repente darte cuenta que a esas personas a las que llamabas tu gente, no es realmente tu gente. Porque tú nunca fuiste su gente tampoco. Es como fuerte. Es como que aún estás todavía más en contacto y en conciencia de todo. Y duele un poco más. Lo mismo pasa en los trabajos. Y ahora que estoy de este lado del charco. Me he dado cuenta que he conocido a muchas personas. O sea, ya dejando a un lado eso de las relaciones con los amigos, amigas, amigas. Me he dado cuenta que la misma frase aplica para el trabajo. Conozco a mucha gente en trabajo, en el mío o en otros trabajos, que constantemente están teniendo choques. Tanto con los valores de la empresa, tanto con los supervisores, como con sus administrativos, como con el ámbito laboral, con el ambiente, con todo. Y ellos llegaron porque tenían una idea, un concepto del lugar al que llegaron. Y conforme va pasando el tiempo se dan cuenta que es otra cosa. O simplemente ya no hace match lo que ellos son con el lugar en donde están. Y yo entiendo que no es fácil, que no es nada sencillo decir de que, ay, fuck it, me voy de aquí, adiós, papás. Me busco un nuevo lugar y ya está. Yo sé que no es nada sencillo. Pero cuando llegas a ese punto como de hartazgo, como de decir, ah, tengo que ir a trabajar. Ah, tengo que ver a mis supervisores. Ah, tengo que ver a mis bla, bla, bla. Al ya no ser como algo mutuo, donde la empresa te aporta y tú le aportes a la empresa. Eventualmente uno de los dos va a ser un crash y va a, pues, a desmoronarse. O sea, literal, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Y no van a poder progresar. Ni la empresa ni tú el uno con el otro. No van a poder crecer. No van a poder abrazar nuevas metas. No van a poder hacer realmente nada de lo que se supone que tendría que pasar. Y yo sé que estoy siendo como muy utópica. Es decir que estoy hablando desde un privilegio en el que a lo mejor en varias empresas sí me he encontrado en esa situación donde podemos crecer ambos juntos. Pero también he estado en la situación contraria. Donde ya me es insostenible o me es muy complicado sentir como esa pasión, ese amor, como esa alegría, esa motivación de ir a trabajar simplemente porque ya no lo estoy logrando. Ya no me está haciendo sostenible la situación. Ya no estoy soportando, panzona, ni aguantando, ¿sabes? Entonces aplica lo mismo ahí y la misma situación aplica para la familia y sobre todo aplica muchísimo también para las parejas. Y me causa un poco de risa cuando digo aplica para las parejas porque vaya, he estado ahí muchas veces también. Donde desgraciadamente en la mayoría de las veces he sido yo la que solamente está dando amor y no lo estoy recibiendo. Pero también, y no voy a negar, he estado del otro lado, donde yo soy la única que está recibiendo amor y yo ya no lo estoy dando. Y está bien triste porque cuando tú eres la persona que solo lo está dando, o sea, que está dando todo, la otra persona está sufriendo. Está sufriendo mucho y está dándolo todo para que de verdad esta relación salga a flote y siga funcionando. Y creo que el problema es, como siempre, que no nos sabemos comunicar, que no sabemos cómo decir hasta aquí llegué o cómo decir de que perdón, ya no te quiero. Y sé que está fuertísimo, sé que está fuertísimo decir perdón, ya no te quiero, perdón, ya no siento lo mismo que antes, perdón. Ya no le encuentro sentido a esta relación. Sé que no es fácil, sé que no es sencillo, pero cuando el amor se apaga, que yo siempre lo he dicho, el amor no lo es todo. Y se necesitan muchas más cosas, pero principalmente en este caso sí hablamos de amor. Cuando el amor se acaba, cuando el amor ya no es suficiente, cuando el amor ya no existe. No entiendo la necesidad de muchas personas de seguir forzando una relación, porque literalmente se va a volver insostenible. Una pareja es de dos, claro, si tú haces una relación polígama, pues son unas personas, pero ese es otro tema. Pero cuando una relación es de dos, las dos personas tienen que aportar, las dos personas tienen que querer, las dos personas eligen día a día continuar el uno con el otro. Y si en algún momento una de las dos personas ya no puede, ya no quiere, debería de decirlo, debería de hablarlo. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes van a decir que por eso existe la terapia de pareja. Sí, no todos quieren ir a terapia de pareja. No todos están como en la situación o en el momento o no están en la necesidad de ir a terapia de pareja. Porque siento que ya eso es algo como muy heavy, muy profundo, muy deep, muy de que casi casi ya yo siento que es para gente que ya está en sagrado matrimonio. No para novios de cuatro meses, saben. Entonces me cuesta mucho todos esos asuntos. Y está horrible porque cuando ya no es mutuo el amor, cuando ya solamente estás ahí por estar. Y no quiero decir y no quiero usar la palabra costumbre porque la costumbre no tiene de malo. Creo que estamos acostumbrados a seguir ciertas rutinas en nuestro día a día y no por eso vamos a desechar nuestra vida o a cambiar nuestra forma de ser o lo que sea. Porque seguimos una rutina o estamos acostumbrados. La costumbre y la rutina no tiene nada de malo. Lo que sí tiene algo de malo es ya no sentir ese cariño, sentir ese amor y querer forzar al otro a seguir ahí solamente porque nos da una zona de confort grande. Espero que me esté dando a entender con esto. Lo que quiero decir es si tú estás en esa situación donde tú eres desgraciadamente la persona que ya no está sintiéndolo por la otra persona y aquí de nuevo va como para el trabajo, para el amigo o para la pareja. Da un paso atrás. O sea, antes de tomar cualquier decisión, piensa con la cabeza fría qué es lo que está pasando, por qué está sintiendo esto o por qué ya no está sintiendo esto. Desde cuándo ya no lo está sintiendo y en vez de seguir amarrando o aferrado a la otra persona, suelta, güey. O sea, no hagas daño, no quites tiempo, no robes energía, no succiones todo lo bonito de la otra persona. No hagas menos todo lo que la otra persona está haciendo por ti solamente porque tú no quieres salir de tu zona de confort o porque... Porque, ay, pues ya no la lo le quiero, pero pues es la única persona que me hace caso. Entonces, pues voy a seguir aquí, ¿sabes? Entonces, lo no mutuo es insostenible. No hay otra manera, no... Un edificio, una mesa, una silla no se va a detener solo con tres patas, no se va a detener solo con un cimiento, no se va a detener solo con un piso. Necesita de una colaboración, necesita de un acuerdo, necesita de un entendimiento, necesita de una estructura y una base firme. No necesita estar flanqueando, no necesita estar débil, necesita de verdad construirse entre dos personas o más, como sea. Pero no puede ser algo que solo una persona cargue en su espalda o que solo una persona cargue sobre sus hombros. Es demasiada responsabilidad. Entonces, libera a la otra persona, amistad, pareja, trabajo, si tú ya no estás pudiendo dar ese 100%, si tú ya no lo estás disfrutando. Y también, si tú eres la otra persona, yo creo que... Y no creo, creo que estoy 100% segura que si te das cuenta cuando el otro, la otra, leotre, ya no están dispuestos a hacer como todo por ti. Y no me refiero a que, ay, que se desvivan por ti y que den un riñón en la vida por mí. No. Cuando yo me refiero a que no están dispuestos a dar todo por ti, me refiero a que ya no están dispuestos a darte tu tiempo, que ya no están dispuestos a darte su cariño, que ya no están dispuestos a darte una mano cuando la necesitas, que ya no están congeniando, compartiendo, o sea, ya no existe un nosotros, ya es como tú y tú por su lado, ¿saben? Aprendan, aprendan a soltar, aprendan a decir las cosas cuando las sienten y sobre todo cuando ya no las sienten. Aprendan a entender sus emociones y aprendan a ya no seguir dañando al otro solamente por no querer salir de una zona de confort o por no querer estar solos. Afronten las consecuencias de sus actos y sus sentimientos. Aprendan que no todo en esta vida es color de rosa y que de verdad no se vale que empieces algo mutuo y sin avisar ni nada lo termines. Y ustedes saben a lo que me refiero. Me refiero a que simplemente vayas dejando pasar hasta que, uy, pues mejor que la otra persona termine esta relación, la que sea, conmigo, en vez de ser yo la que lo haga. En fin, así pasa cuando sucede. Lo no mutuo es insostenible. Pero bueno, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Me estoy quedando, si vos, vaya, ya no acordaba, ya no me acordaba de querer hablar tanto. Ah, frente a una cámara y así. Entonces está chistoso este asunto. Pero lo que no es chistoso es hacer perder el tiempo a la otra persona. Entonces me encantaría saber tus opiniones tanto en mis redes sociales como son arroba soy como tu pod, que es el Instagram del podcast, como arroba vale bigotes en todas las redes sociales. Así me encuentran a mí. Arroba, arroba, arroba radio ibero león. Así me encuentran a radio ibero león. Y cuéntenme sus opiniones, sus experiencias. Si alguna vez ha estado en esta situación de cualquiera de los dos lados de donde lo dejaron de sentir o cuando les dijeron de que chale, ya no te quiero. Porque yo entiendo que muchos hemos estado por esas circunstancias. Y nada. Yo les quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo. Denle like, suscríbanse, compártanlo. Yo soy Vale Bigotes. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!